Madridistas del universo, bienvenidos a nuestro canal. El Real Madrid mira al mercado aunque con cierto recelo, debido al atasco en la operación salida. El favorito parece ser Jain Abri, pero su renovación con el Bayern Múnich puede enturbiar la posible operación. En Barcelona no paran de filtrar informaciones a la prensa de vender que el club se encuentra en óptimas condiciones para fichar a todo lo que se menea. Está claro que sin la activación de la segunda palanca no podrán inscribir a los fichados. A pesar de eso, Laporta sigue vendiendo ilusiones a la afición. Ayer llegó de Embele a Barcelona y los medios catalanes anunciaron a Bombo y Platillo que es para fichar por el club culé. Pero lo cierto es que la oferta de renovación que le ofrece Laporta de 6 millones netos más uno y medio en variables no convence ni al jugador ni a su agente. Es por eso que en las últimas horas cobra fuerza la opción de Embele para el Real Madrid, ya que según algunos medios españoles ha sido ofrecido al club blanco por su agente Mousasi Sokó. Un de estos medios, la directiva del Real Madrid ha lanzado una oferta inesperada por el francés de 8 millones limpios por cada una de las tres temporadas que durase su contrato. La salida de Asensio podría precipitarlo todo. ¿Ficharías a Dembele para el Real Madrid? Hay dos motivos por los que el Real Madrid debería valorar seriamente su llegada. Es que llegaría a coste cero y el Real Madrid tendría dos puñales por banda difíciles de mejorar. Un Dembele a máximo rendimiento no tendría precio, pero por otro lado está su historial de lesiones y su falta de profesionalidad. Además podría cortar la progresión de un Rodrigo que ha dado pinceladas de lo que puede hacer. Lo cierto es que según esas fuentes la oferta está ahí y el Madrid podría activar un bombazo histórico que haría temblar los cimientos del FC Barcelona. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.